Tortugranja de Isla Mujeres y la Dirección de Medio Ambiente y Ecología capacitaron a personal del Hotel Catalonia Costa Mujeres para el manejo y conservación de los quelonios, para que tengan conocimiento de qué hacer en caso de encontrarse en las playas con alguna tortuga en proceso de anidación, siguiendo la NOP 162 Semarnat 2012, que establece que ninguna persona está autorizada para liberar crías a menos que sean parte del hotel y estén facultados para ello. Se informó a las personas en el curso sobre el cuidado de las nidadas in situ y los seguimientos paso a paso de las liberaciones. En la parte práctica se mostró cómo realizar un nido en la playa y qué hacer en caso que se tenga que mover hacia otro sitio de la playa, sobre todo en la zona continental que deben permanecer en los arenales. La actividad coordinada con la Tortugranja se llevará a cabo de manera permanente y esperan que se agreguen más hoteles para impartir el curso.